Música En realidad cuando pinto en la calle no sé si busco decir algo en particular poder transmitirle a la gente que la llene Busco generar pequeños guiños Hacer algo que tiene uno liberarlo y soltarlo a que lo reciba alguien más Hacer que la calle diga algo Y nada, fue eso, fueron las ganas de empezar a hacer cosas como pasaban a los dos lados y como ligar Como expandirlo más allá de un círculo pequeño y que pueda acceder a muchos ojos No para apostarse a algún momento sino para que cualquiera con cualquier nivel de educación pueda interpretar algún tipo Estaría a pintar con los amigos él también Ahí me llevó a querer compartir más todavía lo que hacía Nunca me instinté a usar una técnica determinada Siempre me animé a darle gas a lo que fue El extensil permite pero tiene su dureza que es lo que me gusta también del extensil a la vez pero tiene sus limitaciones Pincel y rodillo sobre pared y después delineado con pincel morfín Arranqué con pintura del agua de pincel y ahora intentando con aerosol Esa adrenalina se irá a pintar con las bicis como pleno invierno después del tifón Es legal pintar en la calle en otros países no lo es y aún así la gente sigue sin hacerlo porque capaz que no tiene que decir Puede ser uno de los problemas el hecho de no tener nada que decir Yo veo un montón de cosas realistas en la calle pero que solo me hace yo Yo, artista Me encantaría ponerle escribirle muchas cosas a los muros siempre cuando voy a escribir algo Yo en realidad tengo toda una ideología personal y de alguna u otra manera en lo que uno pica se lee de eso pero no es que vaya con alguna intención particular de decir algo El hecho cultural que hubo en los ochentas en Uruguay sigue como vivo hasta ahora en la expresión de la gente que no se anima a decir realmente lo que quiere o a ser realmente quien es Siempre fue a nivel de decir la manera político muchas de las cosas que sirven Acá la gigante la hacienda así mirando al palacio de los muros Yo quisiera ser a eso más o menos nosotros como ciudadanos estamos mirando lo que están haciendo La gente acá en Uruguay todavía no pasa de su altura es como una clave que no pasan de su altura de pincel de hasta donde llega su plazo Hay un poco como de calidad pero que va y viene no es como una cosa que crece y crece sino como que es como medio pobleada y me parece que va a seguir así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!